La primera conferencia del día de hoy versará sobre el tema Orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana para la Educación Media Superior impartida por el doctor Ernesto Ramírez Vicente. Él es profesor e investigador del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, licenciado en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte por la Universidad Concrutense de Madrid, España y doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el Centro de Investigación Educativa de la UAT es profesor de posgrado de los seminarios Fundamentos Sociales de la Educación, Ideología y Dominación en Educación y Sociología de la Cultura y de la Educación. Ha participado en publicaciones de revistas en las que se destacan La Ingeniería Moral del Neoliberalismo, Participación Estudiantil y Democracia en las Escuelas, Existe la Voz de los Subalternos y los Parámetros Sociales del Capitalismo Académico en algunos cuestionamientos. Sea bienvenido el doctor Ernesto Ramírez Vicente. Adelante, doctor. En primer lugar, agradecer a las autoridades del COBAD en toda su extensión que me hayan abierto este espacio para poder compartir algunas reflexiones sobre la nueva escuela mexicana y cómo podemos pensarla para la educación media superior. Y, bueno, pues no sé cuánto tiempo dispongo, pero, bueno, procuraré ajustarme a los tiempos. Bien, bueno, pues sin más, la nueva escuela mexicana, según me comenta la estimada directora Norma, pues en septiembre es cuando comenzó su camino, ¿no? Entonces, pues llevamos poco tiempo y creo que tenemos que tener paciencia porque cualquier reforma educativa implica muchos cambios, muchas modificaciones, muchos replanteamientos. Entonces, bueno, digamos que antes de pasar a lo que es la ANE, también quisiera hacer una pequeña reflexión sobre de dónde venimos, ¿no? Y por qué es necesario una reforma de esta naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, como muchos de ustedes saben, como directivos, como docentes, como trabajadores de bachillerato, pues la reforma integral de educación media superior ya tiene de largo alcance, ¿no? En 2006 es cuando se estableció esa reforma a nivel federal. Entonces, bueno, un poco mi idea es que veamos también cómo ha ido afectando esto, cómo puede afectar el modelo anterior y qué pasa con el nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues en el panorama de los últimos 30 años, yo creo que también ya ustedes han ido pensando sobre esto y han vivido la reforma desde dentro, pues digamos que hay una serie de hábitos o de formas de entender el sistema educativo que es necesario replantear, ¿no? Principalmente, pues es el cambio de paradigma, no solamente... Aquí sería importante que pensáramos que las reformas educativas han sido más, desde mi punto de vista, maquillajes institucionales, no tanto a nivel estructural se ha hecho una reforma como lo que pretende la nueva escuela mexicana, en términos sobre todo de entender que las competencias que ha sido la columna vertebral del aprendizaje, tanto en básica como en superior y en todos los niveles, ahora lo que se trata es de que, digamos, esa idea de lo que significa aprender no se base solo en competencias técnicas, son competencias destinadas a satisfacer a un mercado, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, creo que se ha sobrevalorado, pues la importancia de considerar el aprendizaje como algo únicamente dirigido al éxito económico, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que en todos los niveles educativos, tanto en básica como en media superior y superior, que un poco al final hablaré de eso, sí se percibe un paradigma global en cuanto al sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, normalmente los niveles han ido como cada uno por su ritmo, ¿no? Y yo sí percibo ahora que hay una especie, bueno, una especie, no, hay una mayor concreción en cuanto a los niveles y los subsistemas y demás a integrarlos en una filosofía educativa distinta, ¿no? Que es lo que creo que debe motivarnos a que el cambio, pues, sea motivante, ¿no? Es decir, pasamos de entender un sistema de competencias a otra cosa que, pues, son fomentar más un humanismo, ¿no? Finalmente, aquí la esencia es equilibrar la balanza entre la formación profesional y la formación social, ¿no? Entonces, creo que es la esencia de la reforma va por ahí, ¿no? Por otro lado, pues, los profesores han sido erosionados constantemente por este, digamos, modelo anterior que, insisto, pues, toda la cuestión de las competencias y de las habilidades profesionales, pues, ha sido también, no ha sido una política desde mi punto de vista coherente con lo que se dice, ¿no? Es decir, si son tan trascendentes los profesores, creo que, en general, por lo que percibimos a través de nuestras investigaciones es que han sido maltratados, en términos generales, en sus condiciones laborales, en sus condiciones humanas, pues, ¿no? Entonces, esta deshumanización es lo que creo que la nueva escuela está tratando de recuperar ese papel humanista de la educación en general, ¿no? Entonces, bueno, otra de las grandes novedades es que la escuela deja de ser ya esa burbuja que está como fuera del sistema y insertarlo en esta idea de la comunidad, que es quizá el gran desafío de sacar la escuela fuera del entorno de los muros y llevarlo a la sociedad en general, que, pues, se ha llamado el programa PAE, ¿no? El programa Aula, Escuela y Comunidad, que yo creo que es fundamental que ustedes lo conozcan. Yo supongo que ya lo tienen, ya lo conocen, y si no, está disponible en internet, en la página de la subsecretaría. Yo lo he estado revisando y me parece que sobre eso es donde tiene que estar el gran desafío, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a lograr que la escuela se vincule con la comunidad? Porque no es lo mismo hablar de Guamantla, que hablar de Tlaxcoc, que hablar de Contla, que hablar de todos los municipios de Tlaxcala, que cada uno, pues, tiene una realidad particular y es donde ahí, pues, tanto directivos como autoridades o jefes de sector, coordinadores y demás, pues, deben hacer una labor comunitaria muy importante, pero que también, a través de ella, pues, finalmente sí se logre mejorar o transformar problemas concretos de la vida social, que al final para eso está la escuela, ¿no? No solamente como un lugar donde se aprende conocimientos, sino también formas de relacionarse en la vida, ¿no? Entonces, creo que la gran novedad de la ANEM está ahí, ¿no? Que también tiene sus problemas conceptuales, ¿no? ¿Qué es la comunalidad? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué significa eso? Cada comunidad también tiene su forma de entender la propia comunidad. Entonces, no es fácil y todos sabemos, pero bueno, solo con la intención ya de vincularse, pues, ya es un primer camino, ¿no? Y tenemos que tener, insisto, paciencia en comprender cuáles son los problemas principales de un contexto, cuáles son menos importantes o menos urgentes, y ahí es donde esos diagnósticos, dentro de la, tanto de directores como el trabajo que hagan con profesores, incluso estudiantes, que ahorita hablaré un poco más de eso, pues, evidentemente, digamos que el desafío es enorme, pero también muy estimulante, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones que ha cambiado también es entender que educarse no es solamente el éxito, sino que la meritocracia no siempre es lógica, sino que, pues, en media superior ya un estudiante empieza a pensar en el trabajo, y es lógico, o estudiar en la licenciatura, pero muchas veces ellos saben que no los títulos, incluso nosotros, a veces sabemos que no basta con tener un título como para ya tener garantizado un puesto de trabajo, entonces, esta idea de la comunidad también puede permitir en un futuro que los estudiantes, sobre todo, puedan encontrar lugares donde desempeñarse como profesionales, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahora voy a pasar a hablar un poco específicamente de la cuestión directiva, porque son también agentes fundamentales para esto, ¿no? Yo creo que sí se ve la, ahí, pues, tengo un pequeño esquema, Entonces, una de las cuestiones aquí que puede dificultar, digamos, la aplicación de la nueva escuela, es que, pues, siempre la educación es un campo político, ¿no? No podemos pensarlo como algo aséptico, neutral, que no tiene nada que ver con cuestiones políticas y con ideologías, Entonces, muchas veces los problemas pueden venir por ahí, ¿no? No se trata de imponer una ideología a la fuerza, finalmente un cambio de paradigma requiere, sí, una visión común, pero las subjetividades políticas son muy variadas y, por lo que hemos podido investigar, pues, hay directores o directoras o jefes de sector, coordinadores, que no acaban de estar de acuerdo en todas las líneas de la ANEM, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque el cambio cuesta, ¿no? Entonces, después de 30, 40 años de hábitos y de entender la política educativa de una manera, pues, cuesta mucho, más allá de que estar de acuerdo ideológicamente, pues, cuesta aplicarlo, ¿no? Entonces, yo aquí he puesto como cuatro actitudes directivas que pueden estar en el contexto que vivamos cotidianamente. Puede haber directivos en oposición abierta a, digamos, a la ANEM, o sea, porque sí, digamos que, pues, su puesto de trabajo puede venir de diferentes caminos. Entonces, podemos encontrar directivos que se oponen. Entonces, eso dificulta, pues, que se cambien verdaderamente las políticas, ¿no? Ahora bien, pues, finalmente, como, digamos, es a nivel nacional, federal y local, pues, al final, pues, tienen que ir comprendiendo que tiene, pues, podríamos decir, virtudes todo esto de la ANEM. Y hasta que un directivo no tiene como ese convencimiento sobre lo que significa, pues, es complicada después la relación con los profesores y con los compañeros y demás, ¿no? Entonces, digamos que, primero, esa inercia del modelo anterior tiene que ir también cambiando las mentalidades, ¿no? Desde la propia izquierda o el gobierno, que se supone que es progresista a nivel federal o a nivel estatal, pues, muchas veces también la propia dinámica interna de un partido político o de una escuela, pues, puede ser contradictoria, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos, pues, directivos que sí estén en una posición de, digamos, de cercanía con la ideología de la ANEM, porque al final, insisto, cualquier reforma es ideológica también, pues, podemos encontrarnos contradicciones, ¿no? Dentro del progresismo, que a veces también tenemos que entender qué es eso, ¿no? Con lo cual es importante que siempre intentemos comprender cómo está el contexto político, sociopolítico, para, pues, saber en qué corriente se mueve un profesor, un directivo e incluso estudiantes, ¿no? Entonces, esa sería una segunda posición que está dentro de la línea política, pero, pues, hace como sus simulaciones, que también lo vemos, ¿no? Podemos encontrarnos en una posición en la que sí se apoya la ANEM, pero que se aplica, digamos, la reforma de forma automática, ¿no? Que esto deriva también de condiciones socioeconómicas, ¿no? O sea, es decir, bueno, muy bien, puede venir un directivo, una directiva que dice, bueno, pues, muy bien, sí, yo lo hago, pero lo hago ejecutando las políticas de una manera no irracional, pero sí como inercia, ¿no? Bueno, sí, muy bien, hacemos la reforma, pero sin ninguna, sin entusiasmo, ¿no? O sea, aquí la idea es que haya entusiasmo, es decir, como en cualquier ámbito laboral, si nadie, si no tienes motivación por el trabajo o no te entusiasma esto, que puede ocurrir por desgaste, por bajos salarios o por cuestiones de precariedad, pues no, no se identifica uno con un proyecto, ¿no? Entonces, aquí la idea es que los líderes, pues, tengan mínimamente un entusiasmo básico o por lo menos mínimo para poder, pues, insisto, trabajar con ganas, ¿no? Que sí, lo que se habla de ponerse la camiseta, porque yo creo que aquí hay que mezclar el esfuerzo también con las ganas y con lo que significa un cambio de paradigma educativo, ¿no? Que por primera vez, creo que, insisto, en todos los niveles se está haciendo más o menos al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual, este nuevo liderazgo, pues, podríamos resumirlo en varias características que también las han tenido en épocas anteriores. Estoy seguro que muchos directivos, cuando vean este mapita, dirán, bueno, pues, si yo todas esas características ya las cumplo, ¿no? Bueno, el asunto aquí es que, por lo que hemos visto en las investigaciones con profesores de básica, de básica, que nuestra idea es también conocer más media superior, que desgraciadamente, pues, ha estado un poquito menos, le han prestado menos atención, o sea, se ha centrado más en básica, pero también ya la media superior, pues, la NEM está ahí. Entonces, lo que nos cuentan muchos maestros es que el autoritarismo o el verticalismo continúa presente, ¿no? Es decir, muchas de las insatisfacciones de los profesores vienen por un exceso de burocratización. Es decir, bueno, entrégame las planeaciones, quiero que ya me des el plan analítico, el plan de estudios. Entonces, digamos que en ese sentido no ha cambiado la política, ¿no? En algunos casos, no quiero decir en todos, pero sí bastantes profesores manifiestan que, de momento, en la aplicación de la NEM, pues, va despacio eso, ¿no? Y que sigue estando ese hábito de priorizar primero los papeles y después la pedagogía, ¿no? Y todos sabemos que uno puede planear una clase o puede planear un semestre y ese guión va modificándose a medida que uno trabaja en el salón, ¿no? Entonces, está bien que se planee, está bien que haya una planeación, porque hay que tener un guión, pero, sin embargo, no darle tanta importancia o que sea una camisa de fuerza para el trabajo cotidiano de los maestros, ¿no? Entonces, mientras no cambie esa actitud directiva y esos liderazgos continúen siendo verticales, pues, digamos que la NEM no se va a cumplir cabalmente. Yo creo que es una cuestión también del sentido común y que los directivos empiecen a horizontalizar sus comportamientos, ¿no? Y sin miedo a decir, bueno, es que ahora yo no tengo autoridad, ¿no? Sí, se puede tener autoridad sin necesidad de que se convierta en un conflicto, ¿no? El hecho de abrir espacios más dialogantes o más democráticos, ¿no? Yo creo que al final, si hablamos de democracia, pues tenemos que aplicarlo de manera más coherente posible, ¿no? Y no podemos tener un discurso y después aplicar otro, ¿no? Por otro lado, si el directivo no reconoce el trabajo docente, pues va a haber también insatisfacciones, ¿no? No se trata de dorar toda la píldora, ay, es que este profesor es maravilloso, esta profesora, ¿no? Y no, también estas posiciones ideológicas pueden existir en los profesores, de hecho existen, que no se sienten cómodos con la reforma, que no se sienten cómodos con las nuevas mentalidades, entonces genera también conflictos en las relaciones laborales, directivas y docentes, ¿no? Entonces, no basta con desburocratizar, sino también llevar al término un diálogo más constante, más permanente y más tolerante, ¿no? O sea, más allá de las posiciones de cada persona, ¿no? Bien, entonces, bueno, un poco las sugerencias que los directivos se mentalicen de que se puede lograr un nuevo clima laboral y, bueno, que no sea conflictivo, pues. A ver cómo pasa esto, perdón. Ah, bien, pasando ya a lo que son los profesores, pues continúan siendo, finalmente, pues el sujeto más importante, ¿no?, de este proceso, porque al final es el enlace entre dirección, que son estudiantes, ¿no? Entonces, todo este desgaste que han tenido, vuelvo un poco a reiterar que viene de políticas que finalmente pertenecen a un sistema económico, que es el capitalismo, que todavía no se ha superado, es decir, a nivel global no podemos hablar de una etapa poscapitalista, sino que seguimos insertados en una estructura cultural que también permea constantemente el sistema educativo y no podemos perderlo de vista, ¿no? Por mucho de que a nivel discurso, pues, digamos, sí, bueno, con la ANEM vamos a protegernos más de los efectos nocivos del capital, ¿no? O sea, es decir, siendo conscientes de que hay limitaciones, tanto ideológicas como prácticas, como pensar en otro mundo, pues es complicado imaginarlo sin el capitalismo, ¿no? Entonces, digamos que estas condiciones de trabajo de los maestros provienen también de políticas económicas, ¿no? Entonces, si bien a nivel nacional se percibe un cambio también en esto, tenemos que tener paciencia porque todavía, pues a nivel económico, los profesores no están reconocidos como se debe y tenemos que pensar que sí se va a ir progresivamente también, porque de golpe es complicado, que las condiciones de los profesores mejoren, ¿no? Va a depender también de presupuestos federales, de cómo se destinan esos recursos, pero si la intención está ahí, tenemos que ser más o menos prudentemente optimistas en que en un futuro, pues, mejoren estas condiciones de los maestros que la administración de Morena, pues, más o menos se ha visto que va por ahí, ¿no? Ahora, pues, también consideremos que se ha cruzado una pandemia mundial y la economía mexicana, pues, tampoco ha sobrevivido como ha podido y tenemos que considerar eso también, que si la economía sigue estando saneada, pues, finalmente, los recursos federales y estatales, pues, pueden redundar en una mejora de las condiciones de los profesores, ¿no? En cuanto a la evaluación, pues, como he hablado con la directora Norma, evidentemente es un asunto central también y como los mecanismos de evaluación también sacarlos de los sistemas estandarizados que han estado ahí precisamente de este capitalismo académico de PISA y de las demás pruebas estandarizadas de evaluación que se ha visto que no son eficaces, entonces, cuanto más las instituciones educativas mexicanas se protejan de todo este tipo de mecanismos globales, pues, mejor, pero es difícil, es difícil, insisto, estar fuera del juego global también, porque estar dentro y fuera es difícil, ¿no? Entonces, es buscar el equilibrio también en las formas de evaluación y dar también un poco más de libertad de cátedra a los profesores y que, bueno, se confíe en ellos, pues, es decir, yo creo que al final todos estos sistemas estándares, pues, son una forma de control, de desconfianza en la labor de los profesores, que precisamente por eso, pues, muchas veces se desmotivan, ¿no?, a la hora de aplicar sus estrategias didácticas y demás, ¿no? Entonces, otra de las claves es que el sistema confía en sí mismo también, es decir, ¿no? Y esto, pues, implica a todos los sujetos, ¿no?, que están dentro de él y recuperar esta resignificación del profesor viene por ahí, ¿no?, es decir, confiemos en ellos, el pensamiento crítico también es otra de las cuestiones que parece que se desacreditó con el desgaste neoliberal, parece que no importa que los estudiantes piensen por sí mismos, ¿no?, que ahorita paso un poco más a ese punto, las nuevas tecnologías también implica un esfuerzo importante de parte de los profesores, de los directivos también, que se tienen que ir capacitando y comprender en qué consiste la inteligencia artificial, en qué consiste la transversalidad, que es también otro de los grandes objetivos, ¿no?, de que todos los recursos sociocognitivos y las áreas, pues, convivan más entre ellas, que olvidemos ya esta separación cartesiana del conocimiento, ¿no?, de que hay las ciencias naturales por un lado y las sociales por el otro, yo creo que estamos en el camino de integrar de una manera más real que las diferentes disciplinas convivan entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, otro de los factores que desprestigió todo esto, pues, es el individualismo, esta cultura de que yo puedo solo y no necesito al colectivo, y creo que se ha invertido esa ecuación, ahora la comunidad y la colectividad se convierten en un objetivo, no en algo que sea molesto para la sociedad, ¿no?, sino algo necesario, ¿no?, a través de la cooperación las especies evolucionan, ¿no? Entonces, desde un punto de vista biológico, deberíamos seguir ese camino, ¿no?, cooperar y no competir, que es un poco el modelo anterior de la competencia. Bien, entonces, dignifiquemos, resignifiquemos la profesión docente que recupere ese estatus que el profesor ha tenido históricamente, ¿no?, como una autoridad no de comportamiento de autocentrismo, sino de una autoridad que merece respeto y que merece reconocimiento, ¿no? Y, entonces, si no hay nada, insisto, ya, desburocratización, si no ocurre eso, pues, vamos a seguir considerando al maestro una herramienta nada más de ejecución de políticas. Si las certificadoras continúan apretando y no dejan establecer mecanismos de evaluación distintos, también se dificulta. Si las condiciones no se respetan laborales, pues, la negligencia académica va a seguir. Entonces, si perseguimos una transformación, primero tenemos que confiar en los principales actores, que son los docentes, ¿no? Entonces, el propio docente, lo ideal sería que se viera también como un sujeto que es capaz de transformar, ¿no? Y yo creo que por ahí se está recuperando esa idea. Entonces, bueno, ese reenamoramiento hacia la práctica docente y sus implicaciones sociales y políticas, pues, se está recuperando desde mi punto de vista, ¿no? Seguro que hay situaciones muy diversas y todavía habrá de todo, pero si vamos en un mismo camino, en una misma intención, pues, será más fácil, ¿no? En cuanto a pedagógico, evidentemente, todos saben que también se está transformando, ¿no? La manera de enseñar, la manera de relacionarse con los estudiantes, también requiere tiempo, requiere paciencia y, bueno, yo creo que en ese sentido no estamos mal, pero necesitamos también desde el CIE nosotros saber más, ¿no? O sea, porque ahora lo estamos viendo un poco la media superior desde fuera, ¿no? Entonces, supongo que nuestra intención es colaborar en lo posible también desde dentro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían las condiciones también necesarias para esta dignificación, revalorización de los docentes? Pues ahí está, en ese esquema más o menos, ¿cuáles son los parámetros, no? Tenemos, ya lo he platicado en algunos, condiciones políticas que van a determinar muchas circunstancias, tenemos un currículum que permanentemente se está modificando y se está deliberando, que yo creo que eso es bueno, que no se quede como en un esquema rígido y permanente, sino que sea una construcción diaria incluso, por eso insisto que las plenaciones son buenas, pero tienen que ser abiertas. Los sindicatos, por supuesto, pues es otro actor que tenemos que considerar a la hora de valorar cómo funciona una reforma educativa. Entonces, a veces se convierten en plataformas, digamos, de transformación y otras veces se convierten en plataformas de, digamos, corporativismos que no son convenientes, ¿no? Es decir, considerar la educación como una forma de beneficio o de favores personales, que eso yo creo que todos somos un poco conscientes de que ocurre y también los sindicatos deben estar en una sintonía con lo que se busca, ¿no? Si vemos la educación como una forma de enriquecimiento o de favores personales, pues se corrompe todo el proceso, ¿no? Entonces, yo sé que en el discurso es fácil decirlo, pero es una realidad que tenemos que ir también analizando los sindicatos a nivel nacional y cómo están funcionando estas condiciones laborales a partir de la lucha sindical, ¿no? Entonces, es otro actor que no debemos nunca olvidar. Por supuesto, las familias, ¿no? Los padres de familia en esta pérdida de autoridad de la docencia, pues han tenido bastante que ver porque hasta los propios padres han empezado a desconfiar en los últimos tiempos, no digo ahora, pero sí en los últimos tiempos la percepción familiar de lo que significa la docencia, pues ha cambiado, ¿no? No todo negativamente, pero sí, pues digamos que la responsabilidad de la educación se ha delegado demasiado en un profesor y un profesor a veces no puede intervenir en asuntos educativos que son prioritariamente de las familias, ¿no? Y si las familias no se involucran en la educación de sus hijos, pues muchas veces al maestro le cae demasiado peso encima, ¿no? Y eso creo que se debe equilibrar también. ¿Y por qué las familias no se involucran tanto? Pues también por este sistema económico que obliga a trabajar en varias cuestiones porque no alcanza, no tienen tiempo de ver a sus hijos, etcétera, ¿no? Es también un, y yo creo que los directivos lo saben cuando se reúnen, o los docentes cuando se reúnen con los padres, pues que a veces no van ni a las reuniones porque no tienen tiempo, ¿no? Entonces esta cuestión de los valores va a venir bastante impactada por todas estas condiciones, ¿no? Y hasta que todo esto nos equilibra, todos estos elementos, las redes sociales también han sido un factor importantísimo en la percepción de lo que es la educación y la pérdida de prestigio de la escuela porque ya lo encontramos casi todo en internet y se ha idealizado demasiado que eso nos educa, pues también ha afectado al colectivo docente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí un poco sería el mapa de cómo podemos mejorar o de cómo, de dónde proceden los problemas, ¿no? Que no solamente están dentro, sino están fuera de la escuela. Bueno, en cuanto a los estudiantes, una de las propuestas que yo siempre hago es que la nueva escuela mexicana, si bien a partir del programa Aula Escuela y Comunidad está abriendo esa gran beta para que los estudiantes puedan ser más decisivos en su educación, si bien eso es una forma fuera de aula, un poco mi propuesta es que la estructura del gobierno de las preparatorias o de los bachilleratos, cualquiera de sus modalidades, pues sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, bueno, los consejos, el gobierno escolar, la comunidad escolar sigue funcionando más o menos como siempre. El asunto aquí es que ahora se trata de horizontalizar esto. Entonces, insisto en que esta idea de la democracia deberíamos también llevarla a la escuela. Es decir, ¿hasta qué nivel? Pues eso es lo que es difícil de establecer, ¿no? Es decir, si damos más poder a los estudiantes, más poder en términos de decisión, dentro del salón, pues como que esa idea todavía no permea, ¿no? Porque nos da como miedo de llegar a responsabilidades en personas que ya son casi mayores de edad. Es decir, entre los 15 y 18 ya, pues los adolescentes empiezan... Incluso, ¿cuál es el problema de siempre? Que el rechazo a autoridad es casi natural, ¿no? Con lo cual deberíamos ser más conscientes de eso y no dar poder a los chicos, pero sí confiar más en ellos también. Esto es una cuestión de confianza de arriba a abajo, ¿no? Entonces, o de abajo a arriba a abajo. Entonces, pues bueno, es una de las grandes desafíos que yo siempre estoy proponiendo. Ya sé que es complicado, pero lo he vivido como profesor. Es decir, cuando he intentado encontrar el equilibrio entre la autoridad y la libertad, creo que ellos lo ven muy bien y saben medir muy bien el agua, los estudiantes, cuando, pues, ah, bueno, es que este profesor es demasiado duro, ¿no? O demasiado blando. Entonces, si encontramos ese equilibrio entre dureza y libertad, ¿no? Pues creo que los procesos de aprendizaje mejoran siempre. Mejoran siempre porque se ganan confianza, ¿no? Entonces, bueno, es una de mis sugerencias. Que intentar que, aparte de los proyectos colaborativos, o sea, los estudiantes fuera de la escuela pueden aportar, que es fundamental, también dentro, ¿no? O sea, que no se quede a medias a, bueno, fuera de los proyectos comunitarios sí puedes decidir, pero dentro no. Entonces, yo creo que eso es contradictorio. Entonces, bueno, un poco es encontrar ese punto medio en el que ni libertad ni libertinaje, ¿no? O sea, es, bueno, intentar, es siempre ya ustedes lo saben. Bien, entonces, pero todo esto procede de una especie de cultura adultocéntrica. Es decir, los padres o los profesores siempre tienen razón. Con lo cual eso genera, en un adolescente, siempre va a generar frustración, ¿no? Entonces, como vemos en ese dibujo, pues esa verticalidad de autoridad no es positiva, sino que se convierte en un proceso de, en fin, pues de autoritarismo al final, ¿no? O sea, ellos no deciden nunca qué van a aprender, cómo se enseña, cómo se aprende, qué actividades. Evidentemente, eso corresponde al profesor, diseñarlo en general, planearlo, pero también, ¿por qué no? Confiar en que los jóvenes tienen sus ideas, ¿no? Y respetar eso. Y, bueno, en algunas cosas se podrá aplicar y en otras no. No, pero si no abrimos esa vía de comunicación de manera realista también, pues va a ser, o sea, digamos que la educación al final es un proceso insatisfactorio, ¿no? Y muchas veces el abandono escolar viene por ahí, viene por ahí, por una cuestión subjetiva de los estudiantes que no deben sentido a qué sirve la educación, para qué sirve estudiar y por qué estudio. Y sí, me dicen que me voy a convertir en alguien mejor persona o más comprometido, más solidario, pero en realidad no pasa, ¿no? Entonces, otro de los objetivos de la nueva escuela es ese, ¿no? Que el sentido de la educación sea distinto. Y a partir de ahí, pues todo es más agradable para todos. Es decir, no se trata de que se convierta en una forma de ocio nada más, o de placer, sino una mezcla, ¿no? Entre el aprendizaje que requiere disciplina, porque también requiere disciplina, pero dentro de parámetros que sean atractivos para los estudiantes, ¿no? Bien, entonces, no olvidemos eso. Los niños, niñas, adolescentes tienen derechos. Esto se ha convertido en un problema a veces, ¿no? Porque hay una especie ya de que los límites no sabemos dónde están y se pierde esa frontera entre lo que es la disciplina y la libertad. O sea, entonces, bueno, intentar ahí repensar eso. Entonces, considerarnos a los chicos, no descalificarlos permanentemente, ¿no? O sea, porque al final, ah, bueno, saqué un 7, pues ya, ¿no? Yo soy un 7, soy un 8, soy un 10. Creo que esa idea de la calificación, pues debe, efectivamente, pues como hay que certificar, necesitamos unos números, pero al final se convierte como en el objetivo, ¿no? Yo creo que, ah, bueno, si lo importante es pasar, pues paso la materia, ¿no? Eso lo he escuchado muchos de los chicos, ¿no? Ah, con que pase la materia es suficiente. Entonces, creo que es un error, es un error verlo así y que ellos mismos sean conscientes también de que no se basa en el proceso, en el resultado, sino en el proceso, ¿no? Y también darle más importancia al proceso. Que creo que, insisto, el programa Aula Jardín de Comunidad va a hacerles entender que tiene un sentido lo que están aprendiendo y desde dentro llevarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, estas relaciones asimétricas, un poco la idea es que, pues no reproduzcan la perpetuación del autoritarismo, ¿de acuerdo? Por tanto, en general, la propuesta son cuatro ámbitos. Desde lo que yo veo, de la nueva escuela, es una nueva forma de entender la gestión escolar, es una nueva forma de relaciones humanas también, en todos sus sujetos. Otra nueva forma de entender la pedagogía y la didáctica, a través de un currículum deliberativo, abierto, democrático, y a través de un discurso que se apegue a lo que se dice, ¿no? O sea, de lo que se hace que tenga que ver con lo que se dice, porque si no, pues insisto, estamos en un juego de simulación que finalmente, pues no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Bien, para ir cerrando, sí quiero compartirles que, bueno, ya como muchos de ustedes saben, la Universidad Autónoma de Tlaxcala está desarrollando un nuevo modelo también que es importante que desde media superior ya se tenga en cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque de los miles de estudiantes que van a salir de media superior van a ir a la Universidad Autónoma de Tlaxcala a cursar licenciaturas, y bueno, pues tampoco voy a profundizar demasiado en eso, pero sí que vean un paralelismo claro en que esta filosofía humanista se está integrando también a nivel universitario, ¿no? Que no es nuevo, porque ya desde 2010 se hizo una reforma pero basada en competencias, o sea, el modelo integrador humanista era en competencias y ahora se ha cambiado capacidades, por lo cual, si recuerdan, bueno, y saben, pues se está cambiando. Lo mismo que ha pasado en los niveles previos, pues también la universidad está pensando la educación de otra manera, ¿no? O sea, ¿y cuál es esa? Pues básicamente mezclar lo cognitivo con lo ético, es decir, no solo estudiamos para el trabajo, sino que también nos convertimos en otro tipo de persona, ¿no? Y bueno, pues en ese gráfico, en esas dos columnas, un poco estas competencias que ya estaban ahí, o sea, no todo cambia al 100%, sino que se mejora lo que había, pues tenemos cinco grandes capacidades, ¿no? O sea, las capacidades implican no solamente tener competencia en algo, sino que es algo más profundo, ¿no? O sea, es decir, una mezcla de conocimientos más, digamos, sentimientos humanos, ¿no? Entonces, este sentipensar creo que se está empezando ya a meter en los currículums de licenciatura, independientemente de la carrera que uno curse, se ha convertido un poco en el modelo a seguir por todas las licenciaturas, que de hecho trabajamos con ellos también, acaba también de empezar en este verano, entonces apenas se está empezando también a transformar las licenciaturas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen diez características, que luego son más, porque todo eso se puede desarrollar más todavía, entonces, pues ser analítico, comprensivo, predictivo, innovador, propositivo, coexistente, ¿no? O sea, digamos que es la búsqueda de un nuevo ser humano, que, bueno, es una idea que históricamente es muy antigua, no es nueva, pero se está tratando de aplicar a la universidad, ¿no? Bien, para que nos quede un poco más clara esta diferencia entre competencia y capacidad, en la nueva praxis, o sea, una de las grandes novedades, novedades de, que yo creo que es pionero, ¿no? No creo, no, ya se hizo en los 70, en la Universidad Autónoma de Xochimilco, en la UAM, en los 70 se intentó aplicar un modelo de seminario de praxis, es decir, todas las carreras tienen un curso eje de los ocho semestres, pues tienes que, en cada semestre tomas un seminario, pues ahora es lo mismo, ¿no? Es decir, desde primero de carrera ya se concibe un seminario experimental, pero también teórico y también humanista, de lo que desarrollar esas competencias que uno trataba de hacer al final, en los dos últimos años, que, ¿no?, por la especialización, ahora ya desde primero se considera que, precisamente, para encontrar un sentido a lo que están haciendo, pues desde el inicio las capacidades se potencien, ¿no?, independientemente, insisto, de las carreras, ¿no?, mezclando esta facultad ética y cognitiva. Entonces, digo, esto es importante porque si lo vemos en media superior es parecido, es parecido, ¿no? Si lo vemos, la pedagogía que busca la ANEM es muy similar a lo que busca la Universidad Autónoma, ¿no? Y creo que este modelo es muy posible que se convierta en un... Lo repliquen en otros estados. Sería maravilloso que Tlaxcala quedara como, digamos, el impulso, que sea el sujeto que propuso este nuevo modelo también para la educación superior. Ojalá, ojalá tenga éxito. Habrá que ver cómo evoluciona también dentro de nuestra propia universidad. Pero creo que es importante que los profesores y los directivos y todo el sistema de media superior mire de reojo constantemente a lo que pasa en la universidad porque al final los últimos semestres de preparatoria ya están pensando en, pues, qué van a hacer después, ¿no? Entonces, creo que sería importante incluso el CIE poder colaborar en esto e ir haciendo cursos informativos o de formación sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues para ir cerrando diría que desarrollando el sentido social llegaremos a una mayor calidad de vida en todos los sentidos, no solo de los escolares y que el desempeño profesional de alto nivel responde a demandas también de innovación. Esto es difícil pensarlo porque, digamos, la universidad no crea el mercado laboral. Entonces, siempre vamos a estar un poco pendientes de cómo funcionan las necesidades económicas de una sociedad para que las escuelas, las instituciones, pues, sepan qué tipo de profesional se demanda, ¿no? Entonces, muchas veces no van al mismo ritmo los, digamos, los currículums educativos que las necesidades socioeconómicas. Por lo cual, a veces no depende solo de las universidades o las prepas para ofertar un profesional específico, ¿no? Yo diría que más allá de eso, lo importante de la educación no es solo aprender una profesión, sino también aprender a ser, ¿no? Y aprender a aprender y todas estas cuatro principios de la ONU que siguen todavía, de la UNESCO, perdón, que siguen todavía ahí, ¿no? Entonces, bueno, si la universidad, su lema es por la cultura y la justicia social, pues, que todo esto dentro de este nuevo ideal, pues, lo sigamos aplicando en la educación media superior y, bueno, felicidades también a todos por este gran esfuerzo y, pues, espero que coincidamos en nuevos eventos con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Néstor Ramírez Vicente la conferencia que nos ha impartido el día de hoy y a continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Una pregunta, doctor Torrey, ¿cómo consigues esta parte de la nueva expresión de la universidad que ha estado planteando especialmente desde la perspectiva de la filosofía humana? ¿Cómo se vincularía precisamente con los programas y las planeaciones que se están trabajando en el medio superior y cómo se impulan precisamente con las carreras en los programas de la universidad? Sobre todo las obras que se trabajan en el agua. Gracias. Sí, no, gracias a usted. Bueno, es que el humanismo hay varios tipos de entender. Digamos que históricamente el humanismo no es solamente una filosofía estática estática. ¿Verdad? Sí, digamos que cómo entender el humanismo en los planes de estudio, tanto en carreras como en el programa educativo de la universidad superior, pues si lo ven, digamos que es una forma, cualquier filosofía no es tan fácil de aplicar, ¿no? Entonces, digamos que el humanismo, la esencia básica es convertir el aprendizaje principalmente en una formación humana, es decir, importa más desarrollar capacidades espirituales, ambientales, económicas, de pensamiento que por encima de un contenido concreto. No sé si me explico, es decir, muchas veces pensamos que contenidos teóricos bastan para hacernos humanistas, entonces a veces eso no ocurre porque, primero, no todos los estudiantes aprenden igual, y después un contenido se puede interpretar de diferentes maneras. Lo importante del humanismo es decir, bueno, independientemente del contenido que sea, de la disciplina que sea, de la carrera que sea, o de la materia o área del conocimiento de la que hablemos, todo puede tener una orientación humana, es decir, al final, pues la educación es eso, es un proceso humano, pues, o sea, los animales no, digamos, aprenden por instinto, pero los seres humanos necesitamos socializar sobre todo el aprendizaje y el conocimiento, ¿no? Entonces, dependiendo también de la disciplina, se puede enfocar de una manera o de otra, ¿no? que es un poco la discusión que tienen las academias, ¿no? O sea, es muy importante que las academias dejen de ser espacios en los que se separa el conocimiento en disciplinas y dialoguen más, es algo que se me ha olvidado comentar, ¿no? Si democratizamos la convivencia escolar y hablamos más entre profesores del área de ciencias, del área de tecnologías con el área de ciencias sociales y el área de humanidades, en esas cuatro grandes componentes que son los que ya ustedes conocen, pensamiento matemático, lenguajes, cultura digital y conciencia histórica, esas cuatro tienen que platicar entre ellos y decir, bueno, mira, es que yo no puedo explicar esta materia porque tal ayuno ya sabe, pero que en lugar de que eso se convierta en un repositorio de quejas, que se convierta en un desafío y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos explicar la historia desde la naturaleza? o viceversa, ¿cómo podemos explicar la tecnología? No sé si me explico, entonces yo creo que el humanismo sería una forma de entenderlo es esa, que los propios docentes se humanicen y no se conflictúen entre ellos y lo conviertan como en tribus, ¿no? Entonces, creo que es otro de los grandes pendientes que tenemos en cualquier nivel educativo, en cualquiera, de que hablar más, hablar más entre nosotros, ya sé que requiere tiempo, ya sé que requiere esfuerzo, pero es muy satisfactorio cuando los propios profesores entre ellos comparten dificultades, comparten problemas, incluso, pues, a la hora de aplicar una estrategia didáctica, ¿no? a veces no sabemos qué hacer, entonces, eso es una manera de humanizar el proceso a través de la socialización entre dos profesores. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Si alguien o todo el siente tiene una pregunta, por favor. Maestro Alejandro Márquez, por favor, puede activar su micrófono. Maestro Alejandro Márquez, por favor, si puede activar su micrófono, no se le escucha lo que está planteando. Perdón, perdón, perdón. Le comentaba al distinguido ponente que estoy de acuerdo con muchas cosas que él ha explicado, pero la experiencia del servidor me indica que todavía hay mucha resistencia y sobre todo desconocimiento de lo que es la nueva escuela mexicana en educación básica y no se diga en educación media superior. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Primera, lo que usted ha dicho es muy cierto. Para que esto funcione, para que este modelo funcione, necesitamos involucrarnos. Necesitamos leer, necesitamos reflexionar sobre este modelo. no es solamente un discurso, sino en los hechos debemos de hacerlo. Con el debido respeto, ¿quiénes son los primeros que debemos de estar inmersos en este asunto? Aparte de los maestros, vuelvo a repetir con mucho respeto, las autoridades. porque si no va por ese sentido, créanme que esto no va a funcionar. Y si no leemos, pues no le damos importancia. Si no conocemos, no le damos importancia. Y este nuevo modelo del gobierno está permeando poco a poco. Ahora, para que haya este cambio, es necesario que estén las condiciones, doctor. Si no hay condiciones, difícilmente podemos decir que vamos a avanzar. Y no me refiero solamente a condiciones tecnológicas en el aula, ambientes favorables, etcétera, etcétera. Usted dijo algo muy importante. Derechos laborales. Y a lo mejor esto se confunda, pero los derechos laborales no se regatean. Los derechos laborales son un incentivo para el trabajador. Si yo fuera el patrón, ¿cómo le voy a exigir a mi trabajador si no le doy lo que él me pide? Y vuelvo a insistir, no solamente en el aula, ¿cómo te voy a exigir que utilices la tecnología si no tienes las herramientas? ahora. A lo mejor se mezcla esto, pero yo le decía doctor, y espero que me comprenda, los derechos laborales no se regatean. Y le decía a nuestra secretaria general, la maestra Domitila Guevara, el día de la elección, recuerde usted, maestra, que los derechos sindicales, los logros sindicales son irrenunciables, es decir, lo logrado no se puede desaparecer, eso sería un incentivo importante para exigirnos. Ahora bien, usted decía, por ejemplo, la nueva escuela mexicana, ahora se transfiere a la escuela, el aula y la comunidad, y eso es muy importante, la comunidad había sido desvinculada de la escuela, y ahora la vinculación escuela-comunidad va hacia allá, pero esperemos que nos respondan los padres de familia, porque tradicionalmente no hay mucha respuesta, no hay respuesta, nos hacen responsables únicos a los directivos y a los maestros de la formación entre comillas integrales de sus hijos, y eso no es un asunto solamente de nosotros. Ahora, habría que ver cómo educamos a nuestros alumnos, pero también se nos dice hay que rescatarlos, y los alumnos se malacostumbran de tanto rescate, usted a lo mejor no, tal vez no como no no me entienda de esto, pero habría que reflexionarlo, no es un asunto nada más de decir hazlo, 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 y la autoridad del docente ¿dónde queda? Yo soy Alejandro Morales, y si mi maestro cada semestre me está ayuda y ayuda y ayuda, pues me malacostumbro, los valores se van por los suelos y vuelvo a repetir la autoridad. Por último, lo que usted decía, tiene usted bastante razón, bastante razón el adultocentrismo. Yo creo que esto lo podemos eliminar si revisamos y vuelvo a insistir, este es un asunto de reflexión, este es un asunto de lectura, doctor, de estar leyendo, 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 leyendo sobre la nueva escuela mexicana. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, yo creo que lo que podemos hacer para evitar el adultocentrismo es entender a nuestros alumnos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a lo que ellos están viviendo y en ese sentido podemos avanzar. Todavía estamos en la época, bueno, por lo menos tal vez subsevidor del conductismo, a todos los veo por igual, a todos, cuando no es así, cuando no, tampoco voy a ser complaciente, pero a todos los veo así. Entonces, son reflexiones que usted hace y que me parecen muy atinadas, pero si no lo llevamos a la práctica mediante diálogo, hoy se habla, lo dijo la la directora académica, del diálogo maestro, alumno, comunidad, escuela, etcétera, es el diálogo, es la propuesta que hace la SED en la última emisión de sus consejos técnicos nacional, la propuesta y el maestro debe de dialogar con sus alumnos, ¿para qué? yo le agregaría pues para saber quiénes son nuestros estudiantes, qué necesidades tiene, su contexto, los ambientes, en fin, muchas cosas, una disculpa por alargarme, pero son mis reflexiones, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, son bastantes problemas los que has planteado, que un poco los he comentado, pero sí, siempre requiere más profundizar en cuanto a las autoridades, ¿no? Involucrar a las autoridades, es básico, si no ocurre eso, es muy difícil que la ANEM pueda caminar. Ahora bien, supongamos que en una institución o en un plantel concreto ocurre eso, que por eso planteé las posturas ante la ANEM de los directivos, ¿no? Si ocurre eso, que no se involucran, no leen, no reflexionan sobre la ANEM, efectivamente se complica, pero no significa que sea imposible, es decir, el profesor puede establecer su forma de trabajar con la ANEM más allá de la posición del directivo, ¿sí? O sea, evidentemente va a haber conflicto, pero se puede lograr, se puede lograr dentro del salón de clases precisamente por la autonomía del profesor, es decir, bueno, muy bien, yo sé que a lo mejor a nivel en este plantel tengo un problema, ¿no? Que no me dejan trabajar a mi ritmo, no me dejan, bueno, pues entonces ahí es donde el profesor tiene que manejar su autonomía. ¿Qué es un problema? Claro, si las autoridades no se involucran, efectivamente, o sea, es que toda la esencia de la ANEM, si las autoridades no apoyan, pues se convierte en un, en una entelequia, o sea, no ocurre, entonces, estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Respecto a los derechos laborales, efectivamente, ¿no? Si hay una, no hay un respeto a los logros conseguidos a nivel sindical y se erosionan los derechos laborales, pues, realmente, se convierte en un problema gravísimo, gravísimo, no solamente a nivel de las condiciones de vida, sino de las condiciones pedagógicas, insisto, o sea, si uno tiene dos chambas como profesor, pues, es complicado, ¿no? Es complicado desempeñarse como profesional teniendo que trabajar en dos o tres lugares, ¿no? Porque no alcanza el salario, entonces, efectivamente, los avances en cuestión laboral están pendientes todavía, en muchos de los casos, seguro, pero, pues, bueno, eso tiene que haber un estatuto, un convenio, unos acuerdos, ya no solo a nivel estatal, a nivel nacional, que permitan una dignificación de la docencia, ¿no? Mientras eso no ocurra, pues, la NEM va a estar con pendientes, ¿no? Los padres, por supuesto, por supuesto, son otros actores fundamentales en este programa Aula, Escuela, Comunidad, si los padres no se involucran con sus hijos en que hagan esto, por mucho que, bueno, son adolescentes, pero al final no son mayores de edad todavía, y los padres necesitan tutorear, así como los directivos, que es, insisto, el programa este, pues, requiere organización, requiere diagnóstico, requiere temas de seguridad, temas de, o sea, no es fácil esto de la comunidad trabajarlo con los contextos, porque cada contexto tendrá sus problemas, entonces, hay que ser muy cuidadoso, y si, claro, hablamos, como usted plantea, de unas autoridades que les importa, por decirlo así, un carajo, la NEM, ¿qué hacemos? O sea, entonces, son varias circunstancias que tienen que ocurrir, involucrarse autoridades, totalmente de acuerdo, que haya derechos, que los padres se involucren, si no se involucran, bueno, pues aún así, con esas circunstancias tan adversas, se podría trabajar, se podría trabajar, con más dificultades, pero se podrían llevar proyectos sociales fuera de la escuela, al final, siempre y cuando haya, digamos, los permisos requeridos por estas situaciones, ¿no? Por eso, la gestión directiva ahora es más compleja, porque no solo es manejar la gestión escolar al interior, sino también tienen que vincularse con actores sociales externos, sea municipio, sea empresas, sea el actor que sea, que tenga que ver con una resolución o estudio de un problema. Entonces, yo entiendo que los directivos por ese lado pueden sentirse incómodos, es decir, es que es mucho trabajo y a mí tampoco me pagan tanto, ¿no? Por ejemplo, o sea, también puede haber erosión salarial en las direcciones, que eso desconozco, ¿no? Pero, pero claro, o sea, también la responsabilidad ahora de los directivos es mucho mayor, mucho mayor, o sea, entonces, sí, hablamos de humanismo, sí, hablamos de transformación, pero después lo que implica laboralmente es complicado para un directivo también hay que, eso hay que entenderlo. Ahora, si están involucrados y creen en el proyecto y tal, puede ser hasta muy satisfactorio para un directivo no estar todo el día en un cubículo y salir a la calle, a la gente, hablar con la gente y que la escuela, y que el director le conozca a los vecinos, ¿no? A mí me ha tocado ver en algún municipio que el director de la escuela es súper respetado y conocido por todos, o sea, y es recuperar también esa dignidad de la escuela, no solo de los profes, también de los que están en las direcciones, ¿no? Como jefes de sector o como el trabajo que tengan, ¿no? Eso, eso yo creo que compensa el esfuerzo, pues, ¿no? Ese prestigio social compensa el esfuerzo. Entonces, por último, comentaba, sí, los valores, sí, efectivamente, ¿no? Estamos en una sociedad un poco neurótica, histérica, y queremos todo rápido y ya, y los resultados ya, ¿no? O sea, porque, o sea, el internet, todo va tan rápido que ya pensamos que la vida social va igual de rápido, ¿no? Entonces, tenemos que, insisto, confiar en el tiempo, en la paciencia y que se lograrán cosas, ¿no? O sea, más allá de que los padres se involucren o no, insisto, hay espacios de decisión en los que se puede, o sea, con más dificultades, pero se puede. Entonces, el diálogo, por supuesto, ¿no? O sea, es que una sociedad democrática si no hay diálogo no es democracia, y así de simple. O sea, y si se imponen las decisiones no es democracia. Entonces, es todo una mezcla, ¿no? de empatía entre los diferentes actores y también de responsabilidad. Es decir, si uno mira nada más por su molino, pues entonces, ¿de qué comunidad estamos hablando? Si miro por mi molino, nada más. Entonces, el individualismo es lo que se trata de invertir, convertir la lucha colectiva en todos los ámbitos, ¿no? Si queremos transformar, pues es entre todos al final. Acuerdos se llegan a veces, otras veces no, pero si la actitud es negociadora y de diálogo, pues todo es posible, todo es posible. Gracias por el comentario. Muchas gracias, doctor. Se encontraba la maestra Alma Karen León, había levantado la mano, no sé si todavía siga con su pregunta. Sí, buenas tardes, buenos días, buenos días a todos. Adelante, maestra. Buenos días, doctor. Sí, la pregunta es esta, una de las palabras que, digo palabras, en realidad es un término que implica muchas más cosas, es democracia, ¿no? Democracia, democrática, democratización, es quizá de lo que más he escuchado. Habría que revisar nuevamente cómo queda nuestro marco curricular, ¿no? Al hablar tanto de formación democrática, serás que se le quitaron horas sociales, ¿no? Entonces, esta congruencia, ¿no? Con lo que se quiere formar, pero, ¿cómo queda el marco final? Y, bueno, mi pregunta es esta, ¿cómo, si lo que más escucho en esto es, vaya, apuntalamos hacia la formación democrática que debiera ser no solo de sociales, sino transversal en todas las unidades de aprendizaje que nosotros trabajamos? Por ejemplo, yo desde el área de orientación educativa, soy orientadora en media superior, y justamente, ¿cómo trabajar la formación democrática? Porque entiendo es esto, ¿no? O sea, desde las orientaciones de la ANEM, apuntalamos otra vez hacia la formación democrática. ¿Cómo trabajarla esto, ¿no? De manera transversal, cuando justo vemos que este es el riesgo, ¿no? O más, no el riesgo, el reto, por todas las situaciones que hoy pasamos, es decir, Tlaxcala, un estado tan pequeño, pero tan diferente, ¿no? De extremo a extremo, culturalmente, entonces, finalmente, es lo que yo veo, ¿no? O sea, la parte democrática es como aquí lo que más escucho y cómo fortalecerla como formación democrática, ¿no? O sea, de manera transversal en todas las unidades para que esto no solamente corresponda a una parte de sociales, ¿no? Que hoy sean, no sé, creo que son menos horas, ¿no? Y no solamente dejarlo exclusivo a esa área, sino más bien trabajarlos todos. Esa es mi pregunta y comentario. Buenos días. Muchas gracias. Claro, sí, ya lo planteé un poco en la exposición, ¿no? Efectivamente, no es una responsabilidad la educación democrática de los docentes del área de sociales o humanidades, ¿no? En principio, están más preparados para poder tener unidades de aprendizaje específicas sobre qué es la democracia, la historia democrática, la cultura, la conciencia histórica y demás, ¿no? Efectivamente, un profesor se siente más afín a veces a esos contenidos o cómo aplicarlos en clase que a un maestro de química, ¿no? Entonces, pero como bien dices, también los profesores de otras áreas, pues deben aplicar la democracia en lo posible o hacerles entender qué es eso. Entonces, un poco por eso mi propuesta es que confiemos más en los estudiantes. Es decir, si queremos un clima democrático, más allá del contenido, más allá del contenido, sino en la propia dinámica interna de un salón, cuanto más democráticos somos, es mejor. Ahora, también tiene el riesgo de que las decisiones si empiezan a ser tomadas solo por los estudiantes, pues hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, un poco es, democratizar significa que haya más diálogo entre las academias para que, por ejemplo, este contenido de democracia se comparta entre todos los docentes y, por otro lado, los profesores, independientemente ya en su salón, pues puedan, digamos, pues ejercer democráticamente su labor. No sé si me explico. Otra manera de conseguir esto es a través de los programas Aula, Escuela, Comunidad, ¿sí? O sea, al final, esos programas son democráticos, es decir, se construyen entre la dirección, entre el profesor y entre estudiantes, ¿sí? Entonces, si en un proyecto de comunidad está el área de sociales, está el área de humanidades y está el área de ciencias, pues ahí estamos democratizando, no sé si me explico. Entonces, es la gran herramienta para poder aplicarlo fuera, pero si, la construcción se va a hacer dentro, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí se puede entender qué es la democracia. O sea, por eso, ese programa es muy importante, ¿no? Porque nos hace ser colaborativos, que eso ya es muy antiguo, los proyectos colaborativos son muy antiguos. El desafío es llevarlo fuera también y que la democracia salga fuera, ¿no? No se quede en el salón. Por eso, por eso, la idea es muy profunda. Entonces, bueno, en la medida posible, cuanto más practiquemos la democracia en el salón, mejor nos saldrá fuera también, incluso en la vida diaria, ¿no? O sea, la democracia es una idea al final, ¿no? Si somos pueblo, pues pueblo, y ya está. Es así, parece fácil, pero después cuesta, la convivencia es complicada. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si existe alguna otra pregunta, ¿alguna otra participación? Bien, si no es así, agradecemos al doctor Ernesto Ramírez Vicente su interesante participación del día de hoy. Gracias. 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 Gracias.